Doctor Enrique Orozco, ¿cómo estás? Bienvenido al Capitalino. No, pues muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes y además para platicar un poquito de mi tema favorito, que es el cabello. A ver qué tal. Tema favorito no solo tuyo, sino de mucha gente que es vanidosa con el cabello o que le falta cabello. Eso es cierto. No, bueno, es que ahorita está de más de moda que tengas cabello bonito, que te cuide. Instagram ha venido a dar una revolución con lo del cabello porque todo el mundo se da cuenta de todo. Ahora sí, tienes que andar cuidando. Y hay algo que no se puede realmente utilizar los filtros, que es el cabello. Para todo lo demás te puedes poner y haces el filtro de no sé qué, el filtro de blula, pero para eso en particular no puedes utilizar filtros. Hablando de cabello y ya con la introducción, la alopecia. Doc, ¿por qué se genera la alopecia? Pues para empezar, debo de decir que me encanta el acento de este chamacón porque qué bonito hacer. Siempre nos gusta mucho el acento colombiano. La alopecia se va a generar porque son procesos normalmente estresores. Depende qué es lo que estemos hablando, qué tipo de alopecia, porque hay alopecia tipo cicatrizal y no cicatrizal. Y de ahí vienen unas clasificaciones enormes. La más clásica, la que tenemos casi todos los hombres, es una alopecia que se llama de tipo androgenética, que básicamente incluye tres cosas. Como dice el nombre, el nombre dice androgenética, ¿no? Andros, de hombre, o sea, que tenemos un patrón masculino. Y genética, que tiene una carga genética a lo largo de la herencia de las pedosas. ¿Sabes? Como de papás. O sea, venimos con defecto de fábrica. Puede decir que sí, venimos con un defecto de fábrica, pero además tenemos una cosa que ahí yo siempre les digo es androchronogenética. ¿Qué quiere decir eso? Andros de que somos hombres y tenemos esa predisposición básica por la testosterona, ¿no? Cronos, porque nos volvemos más experimentados, por no decir viejos, ¿no? Y tenemos la parte genética, que es la predisposición y lo justo que mencionabas, ¿no? Entonces, es eso. Pero, ¿eso se puede prevenir? Si yo ya sé que tengo posibilidades de que quede calvo, después de los 30, ¿puedo hacer algo antes de...? Vamos a hablar de posibilidades. Fíjate que es chistoso, pero tengo pacientes que han logrado, o sea, que nos decimos, no, va a ser calvo, porque el papá es calvo, el abuelo es calvo, y en toda la línea, y él no sale calvo, ¿no? Y entonces, aquí decimos en México que es del lechero, pero no, no es del lechero. Yo soy del lechero. Existe una de esas posibilidades raras de intercombinación, o de casi toda la parte genética, que de verdad se cambian así una con otra, y entonces se combina todo, y esas recombinaciones nos van a llevar a que a lo mejor ni siquiera tengas pérdida de cabello. Y eso es lo interesante, que parece que la genética es así como un predisponente claro, pero no necesariamente. De hecho, apenas estamos platicando a un paciente que tiene tres hermanos, y él es el único que tiene cabello, y los otros tres ya perdieron el cabello. Ese es el hijo del lechero. Ese es el hijo del lechero, exacto, es el sorullo, como la canción de Margarita. Pero sí, la realidad es que yo te puedo decir que la predisposición genética nos va a afectar, pero lo que más nos afecta realmente a que salga, a que brote, vamos a decir, a que se presente la enfermedad, es todo el factor estresor. Y estrés me refiero a muchas cosas, porque todo el mundo estrés, ya sabes, me dejó el novio sin dañar a nadie, me fue mal en el examen, me corrieron del trabajo. Esos no son los factores predisponentes obligatorios. Ese es un tipo de estrés, que es el estrés emocional, el estrés mental, el estrés de nuestra vida diaria. ¿Pero entonces estresan más los hombres que las mujeres? No, lo que pasa es que nosotros tenemos testosterona. Y entonces los niveles de testosterona, cuando no, fíjate ahí te va. Los estresores lo que hacen es que suben los niveles de corticoides, que es la hormona del estrés. Y si un hombre o mujer está así mal, se suben al mil. Y entonces eso va a aumentar los niveles de testosterona. Y la testosterona se convierte en una cosa que se llama hidrotestosterona, que se llama DHT normalmente en el vulgo general. Esa hormonita lo que hace es que se pega al cabello y lo empieza a adelgazar. Y el cabello no se cae, o sea, el cabello se nos cae diario, pero es un recambio normal. De hecho, se nos caen más o menos entre 100, 150 cabellos al día. Pero lo importante es que no se te caiga más de eso o que no empiece un proceso que se llama miniaturización. ¿A qué te suena que miniaturiza? Que se hace más chiquito y más delgado. Entonces está haciendo más chiquito, más delgado, más chiquito, más delgado. Y cada recambio, en lugar de que te salga un cabello bonito, grueso, enorme, va a salir más chiquito y delgado. Que con nada se arranca. Con nada se arranca, pero además el siguiente, te va a volver a salir ese cabello. Mira, excepto con las cejas, que no sé si has visto que hubo una moda en los 80s, 90s, que se quitaban las señoras la ceja y entonces todas quedaban pelonas de la ceja. Es porque te las das, te quita y te traes ya a veces el folículo, ¿no? O sea, el vulgo. Pero lo normal es que no, si te lo quitas una vez no va a pasar nada y no se te va a ir ese cabello. Tampoco se anden quitando las canas porque luego piensan que con eso se dejan de salir. Bueno, y no les sale interés tampoco, pero no se las anden quitando. Pero lo que siempre les explico es, este factor estresor lo que va a hacer es adelgaza, adelgaza, adelgaza hasta que desaparece. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿y cómo funciona entonces el tratamiento? Por eso quiero meter ahorita, y te voy a explicar, porque es muy importante verlo aquí que estamos explicando esta parte. Si yo te mando un promotor del cabello, el cabello no lo saca nada, ni Dios Padre tocante la cabeza. Ya cuando se perdió, ya se acabó. No, échale a la terrencia. Échale, exactamente. No, entonces, cuando ya se fue, ni shampoo, ni loción, ni nada, porque el cabello es una célula. Si todavía está la célula viva y está fuerte, podemos hacer que recupere. ¿Cómo que estimularla? Estimularla. Es lo que hacen los tratamientos en general. O sea, lo que hacemos es, tú tienes un cabello que está, digamos que vamos a ponerlo en porcentajes, a un 30% de su capacidad, todavía puedes alcanzar a regresarla. Una reversión hacia cabello. Si ya se hizo miniaturizado y ya es un baby hair, que es un cabello bebé, ese ya valió. Le hagamos lo que le hagamos, ¿no? Y entonces ahí es donde siempre les explico. La magia del tratamiento es encontrarlo en el momento que debemos de encontrarlo. Si no lo agarras ahí, mejor ya no te queda otra opción más que el trasplante. Y ahí es a dónde vamos, ¿no? Y como para todo problema hay una solución experto en trasplante de cabello. Exactamente. ¿De qué trata ese trasplante de cabello? Porque recuerdo que antes uno se imaginaba que le cortaban un pedazo de cuero cabelludo y era todo traumático y creo que la ciencia ha avanzado mucho y ya no es tan doloroso. Ahí te va. En cuestión de dolor, duele la anestesia. Yo siempre le digo, porque además hay mucho, ya sabes, esta cuestión del marketing que nos ayuda a durar. Sin dolor, sin cicatriz, sin no sé qué. O sea, si hay cicatrices... Pero la belleza duele. Pero la belleza duele y cuesta. Entonces, ¿qué pasa? El dolor nada más es a la anestesia. Después ya no te duele nada. Y normalmente como queda entumecida toda la zona durante los siguientes días, tampoco tienes molestias. Puedes sentir un poquito de hipersensibilidad en días posteriores, pero realmente ya no es que vayas a tener dolor. Entonces, duele dos minutos atrás, dos minutos adelante y eso es lo que párale de contar. Ahí nos duele. Ahora vamos a la parte y salió todo lo del dolor por la cuestión de qué es lo que ha cambiado. Antes hacíamos una técnica que se llamaba la técnica de tira o técnica de la sonrisa. ¿Por qué la técnica de la sonrisa? Si tú ves a todos los de Hollywood en la playa y se volteaban, parecía que tenían una sonrisa perfecta en la parte posterior. Entonces, por eso se le conocía como la técnica de la sonrisa. En esa era horrible porque aunque hiciéramos... Hay un corte que es muy bonito que se llama tricofítico, que es como que lo haces perfecto y mides y haces así bien bonito. Pero también depende mucho, ya sabes, alimentación, bla, bla, para que cicatrices. La media de los mexicanos cicatrizamos horrible. En general en Latinoamérica, debo decirlo. Yo creo que es un poco de la alimentación y la falta de ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacíamos este tipo de incisiones, se ampliaba un poquito la cicatriz y se veía, ¿no? O sea, entonces sí se veía ahí el corte. Y eso no ayudaba o favorecía. A veces también no mediamos bien los médicos, ¿no? Y entonces cortabas y te la llevabas tanto y demás y se ampliaba más la cicatriz y se hacían un poco feitos. ¿No? Entonces, lo que sí te puedo decir es que ya después hubo una evolución. Pasamos a una cosa que se llama técnica fue. Que realmente la técnica fue primero, pero ya sabes, los gringos no quisieron aceptar la inteligencia de alguien más. Como suele pasar. Como suele pasar y por ser tantas guerras. Y fue con los japoneses. Fue justo casi en la guerra. Entonces, ellos descubren una técnica que era fue, que era que tomaban uno por uno y les dicen, ay, no, esos no están tontos, ¿no? Entonces desarrollan primero la otra técnica. Luego se dan cuenta que sí era mejor la que habían dicho los japoneses y se la traen y ahora todo el mundo hace fue. Fue, ¿qué significa? Es folicular unit extraction. Esto suena muy nice, pero realmente es que no los quitamos. Hacemos un hoyito chiquito, sacamos ese pelito y ya lo ponemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos actualmente. Vamos tomando. ¿Por qué no se nota? Porque no te deja una cicatriz visible. Hay que recordar que el cabello otra vez no sale mágicamente. Entonces, yo no puedo agarrar. Y si hago una incisión y me llevo ese folículo, ya no va a regresar. Ese folículo ya se fue. O sea, recordemos que es esto. No es una plantita. Entonces, si yo quito esto, aquí ya no te puede volver a salir este mismo. Pero lo vamos a poner en otro lugar donde va a salir ahora. Donde hace falta. Donde hace falta. Ya sea barba, cabello, donde tú quieras, pelo en pecho. A eso iba. ¿En dónde se puede hacer trasplante de cabello? Donde tengas pelo, ahí se puede hacer trasplante. O donde tuvo pelo, ahí se puede volver a poner. Exactamente. Que es la ventaja. También me preguntaban mucho, oye, ¿qué pasa con la cuestión esta emocional? Es que, ¿por qué no te aceptas a ti mismo? ¿Por qué te pones cabello? No, espérate. Oh, no. Es una pregunta que es difícil, porque a los hombres de por sí nos cuesta el trabajo aceptar que nos queremos hacer algo estético, ¿no? Ya se ha vuelto cada vez más tranquilo esto del cabello. Pero antes era horrible. O sea, un hombre se ponía cabello y era, no, ¿por qué te estás haciendo esas ridiculeces? Ya sabes, le insultaban de todo tipo. Y poco a poco ha ido cambiando esa dinámica. ¿Qué cambia mucho? Que yo siempre les explico, a ver, ¿sabes por qué es tan tranquilo del cabello para el hombre? Porque realmente no te estás poniendo algo nuevo. O sea, no te estás poniendo bíceps, no te estás poniendo pectorales. Te estás poniendo algo que ya tenías y solo estás recuperando. Entonces, si lo piensas objetivamente, no estamos haciendo un cambio. Estamos haciendo un cambio de mentalidad. Y eso es algo interesante. Cuando viene alguien y ya viene así, te lo juro, sí pasa mucho y todos dicen que no. Pierdes cabello y te vas así, así, así en autoestima. ¿No? Y dicen que no. Y además en edad te vas viendo más grande y empiezas a actuar. Total, porque con cabello, están sin cabello, se colocan o se hacen trasplante de cabello y rejuvenecen como 10, 20 años. Pero cañón. Entonces, ¿qué pasa? La gente, tú dirías, ah, pues llega su basal de autoestima. Hay un efecto muy raro que es superas ese basal. Y entonces eres todavía más extrovertido y eres, yo puedo decir, hasta más feliz que cuando tenías originalmente ese cabello. Es algo muy raro que pasa con el trasplante que a los hombres nos pasa. Y sí te puedo decir que a mí me ha sorprendido, ¿no? En la historia de esto que llevo haciendo. El trasplante, te digo, evoluciona y hacemos, en lugar de estas incisiones grandes, hacemos microincisiones. Lo bonito de las microincisiones es que te dejan una cicatriz circular de menos de un milímetro. Entonces, no se nota como cicatriz. Les llaman puntitos hipopigmentados. Quiere decir que tienen poquito pigmento. Es decir, que se ven blanquitos. Y si usted no lo dice, nadie se da cuenta. Exacto, nadie se va a dar cuenta. Hay trasplantes que, por ejemplo, el paciente tiene el cabello muy delgado y hay que retocar. Siempre les digo, nadie, ningún médico, te puede prometer nada de lo siguiente. Que te va a quedar perfecto, que solo con una sesión va a poder quedar, o que además siempre está garantizadísimo, siempre siento que va a salir el cabello. ¿Por qué? Porque hay factores externos que no dependen de la técnica y de los médicos. Ya que habla de esos factores, ¿cuáles son los pro y los contra? Mira, los factores, por ejemplo, en contra es, yo siempre les digo, uno, hay dos cosas que son importantes, el paciente y el médico. La técnica tiene que estar bien establecida, ¿no? Y si está bien establecida, pues el resultado está casi 90%, te puedo decir, tres de cada cien llega a fallar el trasplante, aunque hagas todo muy bien, que es muy poco realmente. Sí. Pero, por otro lado, hasta el paciente, que le dices, oye, no te vayas a exponer al sol, no fumes, no no sé qué, y sí, y fíjate que lo peor es que los médicos somos los peores pacientes. O sea, tengo muchos pacientes, amigos médicos, que, híjole, les dicen, oye, no hagas esto, no hagas esto. No, ya lo saben, no hay que decírselos. Ajá, y entonces ellos, pero además ellos piensan que ya lo saben y que innato, Dios los va a proteger de todo eso. Entonces, los peores pacientes somos los médicos, pero en general el paciente no entiende mucho que hay que cuidarse, ¿no? Le dices, no café tantos días y toma café. No fumes tantos días, nos tocó, nos pasó con Ricardo Pérez, pero él se cuidó mucho, este, Ricardo Pérez, el de la cotorriza, muy famoso ahorita porque tiene su programa con el lobo, y él, de hecho, ahorita está como en tendencia en nuestros videos, justo porque sacamos a él diciendo, yo no quiero dejar de fumar, ¿a poco se tenía que dejar de fumar? Pues sí sufrió con eso, ¿no? Y de pronto darte cuenta que ya no puedes fumar unos meses y dijo, y les dije, bueno, disminuyamos, pero imagínate el estrés de la gente que fuma, ¿no? Entonces te digo, esos dos componentes son los importantes, el médico y el paciente. ¿Cuáles son los contras? El sol, que no te dé el sol directo, porque acuérdate, imagínatelo como un bebé, si todo un bebé le pone sol, pues se nos muere y se nos deshidrata y se muere por, ha habido muchos casos, ¿no? de los niños que dejan sin querer en el coche y se mueren, ¿no? por toda esta cuestión del golpe de calor y se deshidratan muy rápido. Y la otra es el humo, ¿no? Porque nos oxigena poco y vale, un bebé mete lo, o sea, son bebés, hay que recordar que son como bebitos y hay que cuidarlos así, hay que estarlos hidratando y todo esto, pero la realidad es que una vez que pegan, ya son para siempre y ese es el cabello que, eso es lo padre del trasplante, ¿no? que ya es una solución definitiva. Hay que hacer el esforcito ahí para verse otra vez con cabello y ya que estaba echando famosos al agua, ¿qué famosos han pasado por este consultor? Pues mira, hay muchísimos de los que puedo mencionar que sí me dejan, está Germán Ortega que es el más cabrón, seguramente lo ubicas, o no sé si lo ubicas, hace Igor y hace un montón de cosas en Relatos Macabrón, veanlo por cierto, está muy divertido, está Diego de Vise que es otro de nuestros actores, Michelle Rodríguez, mujer, ella por ejemplo se le caía porque le ponían muchas pelucas y entonces se le llama Alopecia por Tracción porque se le iban jalando y entonces le pusimos toda la parte frontal y se le ve ya muy bonito su copete, de hecho padre porque en una de las series que tiene siempre usaba un postizo se ponía el copetito así fingido y ya en la última temporada sale con el suyo propio y entonces está muy bonito porque le dije ese copete es mío, ese lo hice yo y tenemos a Ricardo Pérez de La Cotorriza, tenemos a Poncho de Nígris que apenas le está creciendo el cabello, Poncho de Nígris es uno de sus influencers más locochones que hay, anduvo con la Tigresa, se está peleando ahorita con uno que se llama Adrián Marcelo, esas personas muy divertidas y nos caen muy bien y pues bueno, tenemos un montonal pero esos son como de los Edwin Lu, no, perdóname Edwin, Edwin Luna de La Tracalosa y este Ángel Miranda que es su manager se operaron hace poco con nosotros y la verdad es que yo no lo veía tan, yo no lo veía mal pues, pero Edwin tenía un trauma con las entraditas y así y se le va a ver muy bien porque ya vimos el, como ya cuando les empieza a salir un poquito el cabello y que luego se les cae porque eso es un proceso normal y siempre me los bulean todos, o sea, les dan con todo así, es que se me cae, se te cayó el cabello, ya ves, estás peor que antes y no sé qué, fíjense que es un proceso de crecimiento, entonces no te estreses, eso es normal. Yo pregunté qué famosos habían pasado por acá y ya estaban echando al agua de quién salió con la tigresa que controlara la lengua. No, es que es lo a gusto, es lo bueno del chismecito. Ya que hablas que se cae el cabello, a lo mejor los primeros días parecen como los pajaritos cuando le están saliendo las pulmitas, se caen y nace el cabello nuevo. Así va a ser, lo que pasa es que pasa por un proceso de estrés, yo siempre les explico que es, cualquiera de nosotros que fuera a un lugar nuevo no puede de primera instancia sentirse bien, ¿no? Es como cuando te cambias de trabajo, ese es mi ejemplo favorito, te cambias de trabajo y tú cuando llegas al trabajo tú dices, no, pues yo era el mejor y por eso me trajeron de no sé dónde, ¿no? Llegas a ese trabajo y ya te sientes bien fregón, los primeros meses va a ser una basofia, no vas a funcionar porque no entiendes el sistema que hay ahí y todo, a lo mismo le pasa al cabello, el sistema de trabajo, digamos, su ambiente no es el mismo, entonces no se siente cómodo porque no sabe dónde está la computadora, no sabe dónde está el no sé qué, lo mismo le pasa al cabello, está como dormidito y empieza a salir de a poco. La gente espera que con el trasplante te salga todo el cabello de una vez, pues si no es este Homero Simpson cuando se pone el copete de Snake, ¿no? O sea, no es cierto, va a ser un proceso y va a salir unos primero, otros después y se van viendo hasta raros, ¿no? Al principio. ¿En cuánto tiempo aproximadamente veo ya el resultado final? El resultado final va a ser al año, ese es el que yo puedo decir que es general, hay pacientes que empiezan muy tarde y terminan muy tarde, ¿no? Hasta los 24 meses, son los raros, o sea, digamos un 5% de los pacientes, pero esos son los que más nos estresan, ¿no? Porque todos van bien bonitos, van saliendo perfectos, les va saliendo el cabello hermoso y estos cuates así de bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? Ya sabes, te pones a... Yo me estoy cuidando. Ajá, y el paciente, yo me estoy cuidando y es que no sé qué, entonces poco a poco vas viendo que hay diferentes tipos de pacientes. Lo normal es que por ahí del sexto mes empiecen a sentirse muy a gusto ya con el resultado. Hacemos una técnica que es muy especial ahorita, que es como mucho para los actores políticos famosos, digo, a todos los tratamos bonito, pero hacemos unas técnicas un cantito distintas para que salga más rápido el cabello porque ellos no pueden estar en cámara y así, entonces intentamos que salgan 3, 4 meses, ¿no? Lo más, que empiece a verse por lo menos. Aún así, créeme, es difícil para todos, yo lo veo, por ejemplo, con Poncho, Poncho de Nigris ha sufrido el proceso y me dice, oye, no más porque te amo, porque te recomendó medio mundo, pero la realidad es que ya te hubiera mentado lo más si no fuera así, porque todo mundo me bulea por, además en interno, porque él no deja que, bueno, hay eso que le ponen un montón de comentarios, pero ya sabes, le mandaban mensajes y te ves más feo que antes y se te cayó el cabello, entonces lo están buleando y buleando y buleando. Espéreme que pasen 6 meses. Es lo que le dije, tú contéstale, dame otro mesecito y vas a ver. Doc, en la parte, digamos que teórica de ofrecer, todo muy chévere, pero en precios, aproximadamente, ¿cuánto puede costar un procedimiento de estos? Fíjate que es la pregunta más consultada, digamos, puede ir en rangos y depende mucho de la clínica, el doctor, todo lo que te operes. En México tenemos uno de los lugares que tiene mejores precios a nivel mundial porque estamos competitivos, justo tenemos Estados Unidos, ¿no? Yo luego, por ejemplo, en Sudamérica, en Latinoamérica en general, tenemos precios más altos incluso, ¿no? Y aquí en México, como hay mucha competencia, todo empieza a bajar, ¿no? Entonces tenemos precios muy competitivos. El rango más o menos promedio está por ahí entre los 50 y los 60 mil pesos, ¿no? Que sería un precio correcto. Hay clínicas low cost que yo siempre les digo, güey, no vayas a eso porque nada más te expones y es algo que sí hay que entender. El médico, y eso es una cosa pero súper clásica que siempre les digo porque me hablan de otro país que no voy a quemar aquí pero, ay, no, es que ya se hace muy, no, espérame. A ver, aquí sí lo hacemos médicos y hay que revisar justo que sea un médico el que te va a hacer tu procedimiento y que ese médico esté durante todo el procedimiento porque si lo va a hacer un técnico, pues mejor ve a la estética y que te lo hagan en la estética, la realidad. Entonces es un procedimiento médico que hay que cuidar como tal y además existen riesgos aunque son básicos, son riesgos que tienen que asumirse, ¿sabes? O sea, entonces hay que cuidar y hay que proteger al paciente. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Buscan una clínica de calidad segura, ¿no? Que sea recomendada, que sea además reconocida y fuera de eso, o sea, te digo, los costos van a depender mucho de eso. Nosotros andamos en ese rango, en procedimientos más caros, digamos, hasta 100 mil, 120 los más caros cuando son conmigo y que bla, y quieren todo súper VIP, ¿no? Pero hay procedimientos que son mucho más económicos y andan entre esos 50, 60. El más barato puede ir desde los 20, 30 mil pesos y son procedimientos, por ejemplo, para cejas con poquita entrada, pero muy poquita entrada porque el procedimiento en sí es caro hacerlo, el procedimiento es caro, si ocupas los materiales que de verdad se necesitan, ¿no? Además suena muy trillada la frase, pero se dice mucho que lo barato sale caro. Y lo barato sale caro. Y luego le toca pagar más de lo que pensaba que iba a pagar. La restauración, mira, yo te digo, un 3% puede fallar y es humano, ¿sabes? Porque además no depende solo de ti, como te decía. Yo siempre les he dicho, en medicina no es como, cualquier cosa médica no es como las demás ciencias, ¿no? O sea, tú sabes que 2 más 2 es 4. Tú si haces un edificio y calculaste bien, hiciste todo, no se va a caer, ¿no? Esperaríamos que no. Se esperaría. Se esperaría. La historia no cambia, ¿sabes? O sea, pero ¿qué pasa? En este caso en particular, pues el cuerpo responde y no responde siempre como uno espera. 3% es algo razonable y creíble, ¿no? Que tengas un resultado con poco crecimiento, incluso uno que no te haya crecido nada, esos pacientes, ya si tus pacientes muchos están quejando, ¿no? Entonces quiere decir que algo está fallando. Entonces, nosotros hemos limitado casi al máximo eso y si te puedo decir, andamos, usan límites muy bajitos, pero aún así siempre va a haber pacientes que les crezca un poquito el cabello, que estén muy delgado y entonces tengan una expectativa diferente. Entonces, ¿qué pasa? Les rellenas un poquito más. Es normal, es parte de los procesos y siempre les digo, no se estresen, pero el 99% va a salir increíble, ¿no? O sea, bueno, 97 con dos y medio y uno que no salga. Pero suponte, la realidad es que la posibilidad de éxito es mucho mayor, pero mucho mayor a la posibilidad de fracaso. Y es algo que pasa, lamentablemente no podemos ser dioses, ¿no? Y yo a mí me gustaría tocarte y ¡fum! Cabello. Eso no se puede todavía. A la semana, al otro día. A la semana, al otro día. ¿Qué pasa? Ahorita hay una cuestión que está desarrollándose mucho que es como la duplicación y la clonación folicular. Ya es que todos lo queremos clonar ahora. Entonces, están desarrollando toda esta parte. Llevamos 10 años diciendo que ya viene y que ya mañana, ya sale mañana. Creo que más de 10 años. Y no, no sale, faltan como 25 años más o menos, pero esto va a estar padre porque ya no vas a depender de tu zona donadora, ¿no? Que es la parte posterior. Si no vas a poder sacar el cabello, te agarras uno, lo multiplicas y ahí sí tienes para dar y prestar. Y entonces, si falla una, pues tienes otra y otra y otra posibilidad, ¿no? Lo que hay que cuidar mucho es ahorita la zona donadora porque si te lo hacen mal una vez, ya acabaste con muchos de tus folículos. Entonces, imagínate, si no te sale, ya después no tienes folículos para volver a donar. Mencionaste mucho la palabra procedimientos y para finalizar, quiero que nos aclares cuál es el procedimiento. Yo llego al consultorio, me rapan, me extraen el folículo, me lo colocan, tengo que volver a los cuantos días, ¿qué pasa ahí? Ahí te va. Primero vienes a una cita de valoración o puede ser virtual, pero tenemos que verte, ¿no? Físicamente. Ya con eso, nosotros ya hicimos más o menos un diseño mental, ya sabemos qué vamos a hacerte. Llegas aquí y te diseño. A ver, ¿cómo te gustaría? ¿Qué te gusta? Siempre les recomiendo. Ahí es la parte crítica, ¿no? Porque todo el mundo tiene que tener frente aquí, ¿no? Entonces, eso no es natural y es algo que siempre... A mí me critican mucho por la frente. Ah, es que el doctor está bien frentón. Pues sí, pero yo no me quiero ver de 20 cuando tenga 50, ¿no? Entonces, si tú mides, por ejemplo, la cara está dividida en tercios. ¿Y qué hacemos? Dividimos la cara y medimos. Mi cara está perfecta para la cantidad de cabello que necesito. Ahí. Sí tengo frente amplia, pero mi cara está amplia, pues ni modo que tenga una frentecita así, ¿no? Chiquitita. Entonces, ¿qué les digo siempre? Hay que ser conscientes y esa es la primera fase y la más importante de todas. Si el paciente es consciente y entiende, ¿cuál es nuestra...? Realmente yo te voy a decir, ¿cuál es nuestra función como médicos? Yo siempre les digo, como dicen los amigos, ser un advisor, ¿no? Ser un consejero. Ayudarte a que decidas lo mejor para ti. Eso es lo que yo realmente hago, ¿no? Y es, a ver, si no te van estas entradas, no te van... Si necesitas entradas porque eres caucásico, porque los caucásicos todos tienen entradas, no puedes parecer afroamericano, pues, ¿no? Cada raza tiene sus formas y si queremos obligar a tener cabello de una manera que no es, todos a los 15 nos veíamos así, sí, pero eso ya no es natural, ¿no? A ciertas edades. Todavía faltaba desarrollo. Todavía faltaba... Exacto. Todavía faltaban unos añitos. Este, entonces, esa es la parte vital. Después del diseño, ya viene toda la parte de... Primero te agapamos sangrita para poner una cosa que se llama plasma rico en plaquetas y de ahí tomamos para poder ponerte e inyectarte y mantener los folículos vivos. Después de eso, viene ahora sí la rapada, ¿no? Y ya te rapamos. Hay procedimientos que se les llama long hair transplant o los celebrity surgeries, ¿no? Que son procedimientos para celebridades o de cabello largo. Ya siempre les digo, la comodidad no conviene en estos casos, ¿no? Yo lo puedo hacer y lo sé hacer y las técnicas me gustan, pero son técnicas que no nos dan una certeza de que te va a quedar igual de bonito que cuando te rapo porque puedo ver bien dónde están los huequitos, puedo como penetrar bien la zona, al extraer también es más fácil, entonces tus folículos son más vitales. Son detalles, pero lo recomendable es que se se rape. ¿Y qué pasa cuando rapamos? Pues podemos ver todo el proceso. Ya después del rapado, viene ahora sí la parte de extracción. Ahí yo te pongo anestesia, justo ahí vienen los piquetes, ¿no? Vienen los piquetitos y vamos extrañendo uno por uno de los folículos con un micromotor. Esos los vamos a poner en solución fisiológica con plasma rico o solución fisiológica de gente que no lo pone así y de ahí ahora sí viene un descansito y los ponemos, ¿no? Y entonces ponemos todos los folículos dependiendo de la zona que hayamos diseñado. Después de esto viene ya el proceso de recuperación, ¿no? Que es el más complejo. Primero te doy tus indicaciones, te vas a tu casa, duermes a 45, 90 grados que es la parte más complicada, los dos primeros tres días, ¿no? Y de ahí ahora sí viene el proceso de recuperación y ese es el vital. Y lo que me decías, ¿cuántas citas hay? Pues un montón porque yo necesito ver que los primeros días vayas bien, ¿no? Entonces a la semana te veo. Los primeros días además hacemos lavados. Entonces vienen aquí y los lavamos porque no me gusta que se los laven solos porque luego terminamos. Así, adiós folículos, ¿no? Entonces, así, se te quedan en la mano pero además se te viene todo, ¿no? Y con sangre además. Entonces los lavamos aquí. Luego vienen a los siete días, a las tres semanas, luego vienen a los cuatro meses porque ya en ese proceso pues está durmiendo el folio. Yo siempre les digo, no quiero que me estén enchinchando porque hasta los cuatro no vemos casi nada. Entonces ya sabes, si los tuviera aquí en cita, no, es que estoy peor. No, es que estoy muy mal. Y entonces nos viene una depresión a todos los doctores que además trabajamos con mucho amor aquí y entonces estaríamos tristes toda la vida, ¿no? Entonces nos esperamos, mira, mejor no nos vemos en cuata. Es como esas relaciones tóxicas que decís, mejor pongamos tierra y tiempo de por medio. que lo esperemos. Estás ahí, sabes que estás ahí, pero te doy tu tiempo, te doy tu espacio y decídelo conmigo. Entonces es lo que yo le recomiendo siempre, ¿no? Date tu tiempo y entonces a los cuatro meses ya empezamos a ver otra vez el crecimiento. Es algo mágico, te lo juro. Yo ya lo viví porque tengo trasplante y yo un día agarré y ya que me estaba saliendo el cabello, me vieron en el espejo y dije, la chingada ya tengo cabello. Así fue. Entonces ese realize, ese discovery, ese como el que te da como el, ah, valió la pena el procedimiento, ¿sabes? Entonces un día ya todo es con cabello y ya valió la pena todo. Entonces ese día más o menos para mí fue a los cuatro meses quince días, ¿no? Y eso estuvo padre. No es para todos igual porque si no luego, si no le sale así, ya sabes. Contando los días. Contando los días. Me faltan dos, ya va a salir mañana el cabello. Pero sí, es así como de pronto me veo pelón, 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 pelón y un día tienes cabello. Es rarísimo porque además te fue creciendo poco a poco, pero un día tú ya sientes que tienes cabello. Y ese es el proceso. Después, nada más lo que te decía, no puedes exponerte al sol los primeros meses. Yo les recomiendo que hasta seis meses se cuiden un poquito del sol nada más para que termine el proceso completo. Te puedes exponer cinco minutos, pero no te puedes ir a la playa a exponer ahí y poner a quemar todos los folículos. De los cuidados, digo, para que la gente sepa, ¿no? El fumar, como te decía. Y pues básicamente, o sea, la realidad es que es un proceso muy tranquilo, muy calmado. No pegarte, no sabes la cantidad de pacientes que llegan aquí con golpes y se acaban de someter al procedimiento. Se meten al coche, pum, sangre, ¿no? Y así. O muy gracioso también cuando se van en el avión, bajan el maletero, pasa bien. Como no sientes la cabeza, porque está todavía un poquito anestesiada, pues se dan unos golpazos y esa es la parte compleja. Darle el seguimiento más bien a los procesos de los pacientes. Y tengo pacientes que se han hecho moritones que se les muere una bolita aquí de folículo porque se dieron un golpazazazo. Pues ni modo, o sea, pasa, ¿no? Pero te digo, es un proceso muy tranquilo, es con anestesia local, no hay realmente riesgos. Lo importante es que justo tengan que, la decisión la tiene que tomar la persona, ¿sabes? Luego vienen así, ya sabes, la esposa, la mamá, atraer al hijo y están ahí, ándale, ya te dije, es que ya te ves bien viejo, ¿no? Y tú, bueno, tocó. Ajá, nos toca decir, no, este, no pasa nada, mire, que lo piense bien, no se preocupe. Y la idea es que no se venda nada, o sea, como te digo, el procedimiento no tengo yo que vendértelo, tú tienes que venir por gusto y además, si ya nos elegiste como clínica y siempre se los he dicho, pues ya ten la confianza, ya estás aquí, hagámoslo bien y échémosle ganas. Doctor Enrique Orozco, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Capitalino y por favor, una invitación a esas personas que están interesadas en tener cabello nuevo, en verse más jóvenes, a que los visiten y de una vez dines cómo apareces en redes sociales. Perfecto, pues más o menos ya casi medio mundo nos conoce, pero somos Clínica Adreo en redes sociales, en todos lados, búsquenos ahí, en todas las redes, Doctor Enrique Orozco, también DR Enrique Orozco y pues los invitamos, de verdad es algo que les puede cambiar la vida, a mí me la cambió, a mi papá se la cambió y pues a muchos de nuestros pacientes, tanto famosos como no, a todos les ponemos amor, así que los invitamos y los esperamos por aquí y pues muchas gracias por tenerme aquí, la verdad es que estuvo rica la plática. Muchas gracias por el espacio y hasta una próxima. Perfecto. Nos vemos. ¡Gracias!